Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y la administración municipal de la capital araucana inició la entrega de algunas vías que se encontraban deterioradas 800 mil millones de pesos fue la gran inversión La administración municipal sigue entregando algunas vías del municipio capital La Secretaría de Obras viene pavimentando algunas calles de la ciudad que se encontraban en pésimas condiciones Tenemos obras que se comenzaron desde la vigencia de 2017 y otras en este año La de este año pues vieron la del puente internacional Tenemos una de mantenimiento y rehabilitación que fue que comenzó el año pasado del 2017 Que es la vía de la fiscalía Carrito para no ubicar a calle para que la gente quede Que se le terminó también y la de este año que era la rehabilitación de Collante y la calle 26 Entre 21 y 22 Donde ustedes venden las comidas rapes y eso Ya estamos en proceso de liquidación Ya entonces con el burgo maestre estamos haciendo la entrega a los ediles A la comunidad de esta infraestructura de pavimentos donde como él mismo dice El Secretario de Obras del municipio de Arauca hizo algunas recomendaciones a la comunidad Y estamos pidiendo a la comunidad que sean prudientes en no botarle combustibles como ACPM y gasolina Porque son asfaltos recientes y ellos tienen una maduración más fuerte que el concreto Que demoran de 70 a 80 días Entonces ese periodo cualquier químico que le caiga los tiene que disolver Son dos proyectos de vigencias anteriores, tienen el mismo nombre, mantener la rehabilitación La Administración Municipal está invirtiendo unos 800 millones de pesos Cada uno en apoyo a la interventoria está al margen de 800 millones de pesos O sea estamos optimizando los recursos, nos está saliendo como por 320 millones cada 100 metros aproximadamente Según el Secretario de Obras Públicas, la Administración Municipal tiene algunas metas en su programa de gobierno El PBOT, el Plan de Desarrollo Municipal tiene unas metas Y pues aprovechamos unos recursos que llegaron Y en el año 2017-2018 logramos casi cubrir y superar las metas del Plan de Desarrollo En lo que tiene el sector transporte Y la Administración tiene que cubrir otros Entonces lo que se redujo a la inversión en el sector vial Aunque hay un recurso que es de 800 millones Pero dependemos de la sobretasa, que es la sobretasa de gasolina Si no se recauda, no va a haber El funcionario manifestó que se están buscando otros recursos para la malla vial del municipio de Arauca Por el momento se tienen proyectados, se recojan 800 millones Vamos a ver si se recaudan o no, que es lo de mantenimiento vial El resto sería el mantenimiento de vías rurales Que es la vía barrancones por mil millones de pesos Desde la YEPO, donde está la planta de tratamiento de aguas negras Que eso está bien deteriorada Que esperábamos que nos dieran unos recursos del Fondo Nacional de Compensación Y no nos autorizaron esa plata Entonces nos lo colgamos en este propuesto Y 700 millones para unos box culverts del sector Arrecife y el sector miedo Sí, del municipio de Arauca Esos son los únicos recursos que hasta el momento Vamos a ver si se llegan a esconder los otros recursos para fomentar la vía Las vías que se entregaron La debajo del Puente Internacional La del Frente de la Fiscalía La calle del Carrito La del Miramar Y también la de Icoyanta ¡Gracias! ¡Gracias!